Hola chicos, estamos aquí en la Catarata de Amistad, exactamente más arriba de San Cristóbal, en Tingo María y les quiero mostrar esta belleza, está un poco oculta, es un poquitito difícil el caminito pero se puede llegar y es muy bonita, es oculta y si quieren se pueden bañar y si no, también simplemente tomar sus fotos, hacer videos como yo y disfrutar de esta majestuosidad, de este aire puro de esa agua, de este prana que hay aquí, acá hay un árbol donde se tienen que pueden bechar pueden sentirles simplemente la energía de la naturaleza, venir a conectar, a leer un libro, a conversar, a meditar y chicos, siempre lo que les voy a decir, vayan a la selva, a cualquier departamento del Perú porque es mágico, es hermoso y disfruten de la naturaleza porque siempre es sabia, es hermosa, bendita y nos da mucha salud, así que ya lo saben, vengan a la selva a disfrutar de ellos hoy, mañana y siempre, paz y amor